Recibamos con un gran aplauso para la canción Aquí no ha pasado nada a Salsón Company Como son las cosas de la vida Con señal no puede ver como en la vida Como juegan con envidia en la maldad Por tan solo dar un poco de alegría Y tener mucha vergüenza y humildad Y hoy la historia, toda historia se repite Pero el curso de la vida sigue igual Pues el todo de los dos nos asiste Y ese es lo único que no puede parar Aquí no ha pasado nada a todos Que no como está Aquí no ha pasado nada a todos Que no como está Cuando alguien de aquí se sabe Sé por qué es la gana Nosotros se lo aprendimos Piensa bien en el de mañana Te contaré que está conmigo No ha pasado nada a todos Que no como está No ha pasado nada a todos Aquí no ha pasado nada a todos Que no como está Aquí no ha pasado nada a todos Que no como está No ha pasado nada a todos Alacrán, aquí no ha pasado nada a todos ¡Gracias! 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 Gracias.